Turistas, bienvenidos a un video más de KULTUR, esta vez desde Concepción de Ataco en el departamento de Huachapán. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque hemos venido a disfrutar y a compartir con ustedes el Festival de los Farolitos. Si no tuviste la oportunidad de venir en este 2024, no te preocupes, quédate hasta el final del video para vivir con nosotros esta experiencia. Pero además de eso, te vamos a compartir información útil sobre cómo hacer para poder venir el próximo año que quieras disfrutar del Festival de los Farolitos. Te vamos a mostrar el alojamiento que hemos escogido para quedarnos acá y poder disfrutar tranquilamente de todas las actividades que se van a realizar. Y además, algunos consejos que debes de tomar en cuenta, en especial los días festivos cuando vengas a Ataco. Como siempre decimos, yo soy Juan, esto es KULTUR, démosle viaje. Muy bien turistas, ya estamos en la ciudad de Ataco a Huachapán y ahorita nos dirigimos hacia nuestro alojamiento. Como no hay estacionamiento, frente a donde nos vamos a quedar, el dueño del hostal Kazaka, que ya le vamos a mostrar y vamos a dar más información, nos permite estacionarnos frente a su casa, que es un Airbnb. Y desde ahí hay que caminar, ni modo, unas tres cuadras hacia donde está el hostal. Así que ya les vamos a mostrar, pero como a caminar hemos venido, ya comenzamos. Y aquí va nuestro guía que se quedó. Pero bueno, ahora no nos perdamos, tres cuadras vamos a caminar hasta llegar frente al mercado. Así que bueno, ya les mostramos. ¡Gracias! 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 Los turistas, el alojamiento que hemos seleccionado se llama Kazaka Hostal y está justo sobre la calle principal en la que entras a Ataco frente al mercado. Que es el que está acá. Y la habitación la podemos considerar bastante práctica, es una sola habitación. En nuestro caso nos dijeron que es la suite, la que nos han asignado, por ser los primeritos en llegar este día. Y es bastante cómoda, tiene su cama, su ventilador. Está fresco, son las 10 de la mañana, Ataco está en una de las zonas montañosas de la Ruta de las Flores, por lo tanto es bastante fresco el clima y se puede disfrutar. Eso sí, el sol está fuerte, pero eso compensa un poquito el calor que puedas sentir mientras caminas por las calles. Ahorita hemos salido a la terraza porque justo al salir de la habitación está una pequeña salita y después una terraza muy bonita donde te puedes venir a descansar, tomarte un cafecito o cualquier cosa que se te ocurra. Así que la verdad que está bastante bonito el lugar. Hasta el momento pues lo recomendamos y nos permitieron este día, solo por esta vez, entrar en la mañana a las 10 de la mañana para poder venir y entrar al pueblo. Porque más adelante te vamos a explicar qué sucede este día y te vamos a dar los consejos que te mencioné para que los tomes en cuenta si quieres venir al próximo festival de los farolitos acá en Ataco, Aguachapá. Ataco es uno de los pueblos que hemos visitado en un montón de ocasiones. Por lo tanto tenemos muy memorizado cómo es o cómo ha sido tradicionalmente y ahora que venimos, aproximadamente un año después de que grabamos por Semana Santa el año pasado por acá. Y el pueblo está cambiando un poquito. Ha tenido varias modificaciones. Justamente ahora han cerrado todas estas calles porque el empedrado lo están renovando. Hoy es empedrado nuevo. Ya no es el que tradicionalmente ha tenido el pueblo. Y ya vamos a llegar al parque para que ustedes lo conozcan. Ha tenido también varias modificaciones. En uno de los videos que nosotros tenemos en nuestro canal, en el que visitamos cuatro lugares en un solo día, vinimos a Ataco. Y más o menos les mostramos un poquito cómo estaba el parque. Pueden consultar ese video acá en la parte de arriba. Les vamos a dejar el link. Ahora van a ver el parque, cómo ha quedado. Y qué tan diferente se mira respecto al parque original que nosotros visitamos en aquel momento y que todo el mundo conocía. Si vives en el extranjero y no habías venido a Ataco, entonces hoy vas a ver los cambios que han hecho acá en el centro del pueblo. Como te mencionamos antes, acabamos de venir y así que traemos hambre. Son las 10 de la mañana y no hemos desayunado. Salimos temprano desde San Salvador. Ahorita vamos a buscar qué comer. Como te mencionamos, este día hemos venido a cubrir el festival de los farolitos. Pero antes de cubrir el festival, te vamos a mostrar qué cosas y qué lugares puedes visitar caminando en Ataco. Hemos venido a un lugar a desayunar acá justo frente al parque central de Ataco que se llama Plaza del Café. Y acá hay varios negocios entre los que puedes encontrar desayunos, crepas, postres, cafés y varias opciones que puedes seleccionar. A esta hora solamente hay desayunos. Todavía hay algunos negocios que no están abiertos, pero sí aquí pueden venir a desayunar. Vamos a pedir unas pupusas que dicen que venden acá. Y hay también café. Vamos a ver qué pedimos y cómo está esto. Más tarde me imagino que van a estar todos los negocios abiertos, pero por el momento vamos a desayunar acá. Y les contaremos qué tal nos fue. Ya vinieron nuestras pupusitas turistas. Una de las primeras cosas que vamos a estar haciendo mientras el festival inicia, más o menos las actividades según la programación que vimos en redes sociales es a las 3 de la tarde. Pero durante todo este tiempo vamos a aprovechar de caminar por el pueblo y mostrarte algunos puntos interesantes a los que puedes llegar simplemente caminando. Y que son importantes que puedas visitar y conocer de este hermoso pueblo en la Ruta de las Flores. Uno de los lugares que pareciera mentira, pero es importante y bonito visitar, son las oficinas de la Alcaldía Municipal de Ataco. Generalmente cuando hay festividades como esta, Semana Santa, el Festival de los Farolitos, es uno de los lugares que se manda en la decoración. Y siempre deja muy bonito para que la gente venga y se tome las principales fotos. Así que el primer punto que pudieras conocer, venir y conocer es este, el de la Alcaldía, las oficinas de la Alcaldía Municipal de Ataco. Con estos momentos todavía están los preparativos, si se fijan, están apenas colocando algunos farolitos. Todos estos los van a encender más tarde y se va a poder disfrutar mucho mejor la decoración. Así que vamos a venir y les vamos a mostrar a ver cómo queda más tarde. Pero este es el primer punto que ustedes tienen que visitar si vienen aquí a Concepción de Ataco. Muy bien turistas, estamos en el segundo lugar que puedes venir y visitar caminando aquí en Concepción de Ataco. Y es el Parque Central, por supuesto. Como todo pueblo colonial, tiene la distribución de casi todos. El Parque Central en medio, a un lado la Alcaldía Municipal o el Palacio Municipal de Concepción de Ataco. Al frente la iglesia y, por supuesto, a los lados los portales de comercio. Ahora, pues, un poquito modernizada la ciudad, pues, en los portales de comercio hay restaurantes, cafés y todo. Y siempre el palacio y la iglesia que adornan los alrededores del Parque Central. Una peculiaridad de este parque es que ha sido remodelado. Si ustedes lo vienen y lo visitan, ya van a ver las imágenes que vamos a compartir con ustedes. El parque ha cambiado cierta parte de su fisionomía. No es el mismo que en alguna vez conociste, si tienes años de nuevo visitar este pueblo. Otra cosa interesante es que en el parque han instalado punto de red Wi-Fi. Así que puedes venir acá y estar conectado todo el tiempo. Si eres turista, tienes el extranjero. Y siempre es un problema tener internet donde quiera que vayas. En el parque central encuentras conexión Wi-Fi tranquilamente. Dentro de lo positivo que podemos mencionar de la remodelación del parque central, es que se ve mucho más amplio. No creo que hayan cambiado las dimensiones del lugar, pero sí por lo menos el hecho de que hayan podado los árboles, que se vea más luz y más claridad, hace que dé esa sensación de amplitud. Otra cosa importante es que ahora al frente quitaron todos los obstáculos que impedían ver de frente la iglesia. Prácticamente desde la glorieta central del parque en adelante, la iglesia se ve muy bonita y completamente despejada. Y algo que nos hemos dado cuenta, que no sabemos si es solo por hoy o ya quedó permanentemente, es la eliminación de todas las ventas de comida que se ponían en los alrededores. Casi siempre frente a la iglesia había un mini festival gastronómico en el que habían diferentes champitas y comedores donde podían venir y disfrutar de un almuerzo. Hoy no está, está completamente despejado. Si es algo permanente, me imagino que es para mantener el parque en la mejor forma posible. Porque incluso hemos visto muy limpio. Esa es una de las cosas positivas, es que se permanece en todos estos lugares bastante limpios. Así que les están dando el buen mantenimiento y también es responsabilidad de nosotros como turistas mantenerlos así. Si traes basura o comes algo, en los alrededores hay diferentes recipientes donde las puedes botar. O si no hay, no encuentras, ya sabes, mételo en tu cartera, en tu bolsa y te lo llevan. Pero esas son las cosas positivas. Espero que te guste el parque, que es el segundo lugar que te estamos recomendando venir, caminar y conocer en Concepción de Atacu. Y justo el tercer lugar que puedes visitar caminando acá en Concepción de Atacu, que está también en el centro del pueblo, es la iglesia. Llamada Iglesia de la Inmaculada Concepción, está justo frente al parque central y tiene una fachada muy bonita. Por supuesto, una iglesia colonial que tiene ya su historia y que está en perfecta ubicación y en perfecto estado porque le dan su mantenimiento respectivo. Es un lugar que puedes visitar, conocerla por dentro y disfrutar del arte que tienen decorando el interior de la iglesia. Así que es uno de los puntos que no te puedes perder y visitarlo cuando vengas a caminar a la ciudad de Atacu. Bueno, vinimos a la alcaldía y logramos un farolito de recuerdo, cada uno. Uy, ya me iba a caer en esa piedra, me iba a caer en esa piedra. Miren ahí, los farolitos. Hoy vamos a dar un paseo que cuesta un dólar y te vamos a mostrar lo nuevo. No sabemos dónde es, pero ya te lo vamos a mostrar a ver qué te parece. Bien turistas, otra actividad que en este caso sería la cuarta actividad que te estaba mostrando. Es que puedes caminar hacia la esquina que está frente a la alcaldía de Concepción de Atacu y ahí tomar cualquiera de los transportes que hay. Hay diferentes rutas que te llevan a algunos miradores que están en la zona de Atacu. Ahorita vamos a uno que supuestamente podemos ver Guatemala y otras zonas por la altura en la que vamos a estar. Así que a ver qué tal no sale este mirador, pero son diferentes rutas que puedes tomar en estos diferentes transportes. Hay otros que lo único que hacen es dar un recorrido por alrededor del pueblo. Por si no quieres caminar y si quieres ver la mayor parte del público y conocerlo, pues puedes tomar ese concavús que te lleva a varias calles de acá del centro de Atacu. Y hay otro que te lleva hacia el mirador de la cruz. Entonces eso probablemente lo hagamos en otra ocasión o si lo sacas el día, pues lo trataremos de ir a conocer. Pero ahorita vamos a un mirador que nos han prometido que está precioso. Así que a ver, se los vamos a mostrar. El precio de estos transportes anda rondando el dólar por persona. Por lo menos en el que vamos ahorita cuesta un dólar por persona. Así que no está tan caro como para darte una vueltecita y conocer algo más que no sea el centro de Concepción de Atacu. Así que todos aнить dos esto es el precio de Agustín de Atacu. ¡Cara vayaita poca, Alex! Siguiente averiguado que no han givenido la oportunidad de darse práctica de este puérdis. Como si disfrutas de Anacu y Adagio Lberko顯ia, has traído un nuevo cabeza de este dove전. Bueno, llegamos... Nos vinieron a dejar a las concleas. Nos vinieron a dejar a las concleas. no nos decían nada, se nos dejábamos o nos subíamos, que faltaba nunca será unaarezca. No nos pasábamos pero llegamos aquí. a un lugar que se llama la jungla en este lugar dicen que hay un mirador vamos caminando a ver hasta dónde está y ya se lo vamos a mostrar así que nos habían dicho un dólar ya después de la entrada nos estaban pidiendo dos dólares por persona volvimos a decir que nos habían dicho que un dólar y al final nos cobraron este dólar pero bueno acá se ve un poquito más puladito de la gente a ver qué hay el mirador hacia donde es este es el área de la plaza por si ustedes desean almorzar gracias bueno este es el mirador que nos dijeron supuestamente es mejor mirador que el de la cruz porque de la cruz de los desatacos pero acá no sé no se ve ataco sólo se ve una carretera y bueno sí quizás hay algo allá al fondo que la nube no nos deja ver probablemente yo creo que estamos viendo a huachapán en esa zona de allá pero quizás eso y probablemente por lógica me dice de que más allá de guatemala pero o sea no se mira si digamos que es una nueva y entonces vamos vamos a suponer vamos a darle el beneficio a la duda que es la nube la que no nos permite ver la maravillosa vista de este bueno acabamos de regresar la pequeñita caminata que nos prometieron al mirador que nos dijeron yo creo que el mirador y lo que te dicen de traerte es un gancho únicamente para venir aquí a la placita acá en la plaza pues hay varios restaurantes y venden diferentes tipos de comida y nos trajeron justo a la hora del almuerzo podría ser una opción no lo hemos probado porque nuestro propósito no es comer acá sino que tenemos otros planes pero puede ser una opción si quieres venir no solamente puedes venir en el transporte que que te trae desde el parque central sino que puede venir tu propio vehículo que hay estacionamiento el lugar se llama la jungla dice que es un paintball así que puedes venir y conocerlo o dar la caminadita que acabamos de dar y ya después esperar el transporte de regreso para el parque central esto es otro punto característico de atacos que es bueno en atacó hay varias casas y varias paredes con murales muy bonitos representativos de esta zona pero este es uno de los principales donde la mayoría de personas vienen a tomarse la foto de atacó así que muchas de estas fotos las vas a encontrar en instagram en facebook porque ese es el punto principal para tomarse fotos en todo atacó es uno de los murales más bonitos de hecho por un artista saboreño llamado aksu tiene varias representaciones de pueblo muchos extranjeros vienen acá tomarse sus fotos para grabar el recuerdo de la zona de atacó si te tomaste una foto aquí es porque viniste a atacó y si no te la tomaste quién te va a creer así que es un punto muy importante y famoso de este pueblo así que te lo dejamos acá en las imágenes para que puedas disfrutar de este mural y si quieres ver la foto que nos tomamos en esta zona pues entonces tienes que seguirnos en instagram como cultura 503 así que síguenos por ahí y mira las fotos e historias que subimos de los lugares que andamos visitando todo el tiempo turistas se vino la lluvia y eso pues como que afecta bastante el desarrollo del festival porque no se puede estar en caminando por las calles y mucho menos en el parque que no hay donde cubrir así que nos hemos venido por acá a un ladito a ver a qué horas pasa porque el cielo está completamente cerrado bien mientras estás después de descansar un poquito Un par de horas, ya son las casi 7 de la noche y hoy vamos a hacer el recorrido respectivo para ver todos los panelitos encendidos a esta hora, así que vamos a ver que nos encontramos y lo compartiremos con ustedes. Lo que pronosticamos, los mares de gente ya prácticamente están inundando todo. Han venido todos los tours y en este momento nos dirigimos al parque porque a esta hora iban a encender todas las lucas de los farolitos del parque central y de la iglesia, así que ahorita vamos a ver cómo han quedado todas las decoraciones. En la tarde lo que les mostramos prácticamente estaba apenas en fase de preparación, las pequeñitas decoraciones que les mostramos al inicio del video, pero ya ahorita se supone que tienen que estar todos encendidos, así que ahorita nos dirigimos hacia allá para poderlo ver. Está costando porque está llenísimo por acá. Estamos justo frente a la iglesia central de Ataco, la iglesia principal, porque está a punto de salir la procesión y la verdad que gran cambio, la decoración se ve bien alegre, bien colorida, así que ya se las vamos a mostrar para que vean cómo está la fachada y la cantidad de gente que hay aquí, esperando que la procesión salga. Música Vean tanto peren mi amor hacia nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, procedemos a encender el farol simbólico. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En 1886, ese es el año en el que la imagen de la Virgen Niña vino acá a Ataco. Y desde entonces estuvo resguardada del seno de una familia hasta que pasó al resguardo de la iglesia acá en Ataco. Desde entonces se está venerando. Y se dice que la tradición de los farolitos comenzó desde que en una ocasión, luego de un enjambre sísmico que la zona sufrió, la zona de Huachapán, los pobladores le pidieron a la Virgen que cesaran esos terremotos. Y como no había luz eléctrica en aquel tiempo para poder darle luz a sus casas, utilizaron farolitos. Y algunas luces hechas de algunos tipos de leña y todo. Desde entonces la tradición de los farolitos comenzó cuando iluminaron sus casas de esa manera. Y cada 7 de septiembre, que es la víspera del nacimiento de la Virgen Niña, es que decoran toda la ciudad con unos farolitos para poderlos celebrar. Ahora es un festival popular. Ustedes ya vieron en las imágenes la cantidad de personas que están acudiendo últimamente a estos festivales. Y lo difícil es que a veces se vuelve a encontrar comida, encontrar estacionamiento, caminar por las calles. Cada cuadra está inundada de personas. Así que, vénase pendientes porque más adelante te daremos las recomendaciones para poder venir y disfrutar este día. Cada vez que haya una celebración de los farolitos. Sin duda, lo más característico de esta fiesta es su decoración. Hemos ido a diferentes lugares con diferentes estilos y creatividad. Y lugares como este, que es frente a la cofradía, son muy bonitos como para tomarse la foto y disfrutar. Una de las curiosidades más llamativas de esta celebración es la decoración prácticamente. La vas a disfrutar. Hay varios comercios que aprovechan para poder vestirse con farolitos y mostrarles su creatividad a las personas. Así que, es una bonita costumbre, muy llamativa y muy peculiar de acá, de esta celebración. Definitivamente la fuente es la protagonista de la decoración nocturna del parque central. Medio Mundo se toma fotos ahí, como nosotros ya lo hicimos. Medio Mundo retoma videos porque está bonita la decoración. Realmente, no recuerdo que fuera así antes de la remodelación. Pasaba bastante desapercibida, pero hoy sí es protagonista acá. Estamos esperando la reventación de pólvora. Esperamos lograr verla. Y no hemos podido comer porque todo, 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 todo está lleno. Hay que hacer colas, hay que esperar mucho. Está todo a reventar acá en Ataco. Es algo que tienen que tomar en cuenta, no solamente para esta festividad, para cualquiera que garantice afluencia de personas bastante alta. Muchos de las personas que están aquí, muchos turistas, han venido solamente a viajes del día. La mayoría de tours se van a medianoche y creo que eso tal vez hará que el flujo vaya bajando conforme la noche entre. Ahorita son prácticamente las 8 y 30 y esto está completamente vivo, lleno, lleno, llenísimo. Así que vamos a ver si logramos comer más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovecho. Muy bien turistas, misión, comida, casi fallida. Después del pancito que les acabamos de mostrar, caminamos casi medio tanto para buscar comida. Y terminamos de nuevo acá en la Plaza del Café, donde desayunamos las cousas y aquí en Los Almendros encontramos hamburguesas. Así que creo que la próxima vez, si vienes acá y te vas a quedar, o bueno, no importa que te quedes, o sea solo el viaje de venir e ir, yo quizás te recomendaría que traigas tu comida. Es lo que estábamos platicando acá, porque creo que es bien difícil encontrar un hogar. Ahora, aunque había lugares todavía que estaban vaciando, pero de preguntar, nadie quería vender comida. Es entendible, la mayoría de las personas han madrugado, han trabajado, cocinado todo el día. Son prácticamente a las 10 de la noche quizás. Las 10.37. Y a esta hora, pues yo creo que ya nadie quiere seguir cocinando. Son pocos los lugares. Buscábamos cousa, buscábamos algo típico, pero nada. Completamente difícil e imposible casa. Entonces hemos venido acá y aquí se encontramos. Hay varios lugares. El único que está ya vendiendo comida es el bistro. Así que, bueno, vamos a probar hamburguesas. A ver qué tal están. Turistas, teníamos tanta hambre que se me olvidó grabar las hamburguesas. Estaban buenas. No era lo que andábamos buscando comer, pero por lo menos nos quitamos el hambre. Pero dejamos un huequito porque queremos un cafecito con pan. Son las 11.30 de la noche. Todavía está lleno, pero ya con menos aflensio. Hay bastante movimiento y nosotros andamos buscando café con pan. Y hemos venido acá a esta panadería para comprarnos un pancito porque tiene antojo. Así que, siempre que venimos aquí a Antaco, esta panadería es visita obligatoria. Así que se la recomendamos. Ya les vamos a decir el nombre. Al salir de acá les enseñó la fachada para que ustedes la conozcan y se den una visita por aquí. Bueno turistas, es medianoche y nosotros agarramos un camioncito de tour hacia el mirador de la cruz de aquí. en Antaco. Así que regañaron al motorista, a la policía, pero creo que es el último viaje que logramos tomar. Y ya les vamos a mostrar a Antaco desde las alturas. Hay que estar agradecido con Dios. Vamos a dar 12 minutos. 12 minutos. Ok, perfecto. Y bueno, logramos hacer la visita al mirador de la cruz. Acá en Antaco. Hay un poco de neblina sobre el pueblo porque está algo fresquito en la noche, pero igual la vista es bonita. Costó venir porque todo el mundo está saliendo en sus carros y para acceder acá se entra por la parte de atrás de Antaco, por la zona de las, por la zona de los cafetales. Y esta es la que han puesto como salida para el pueblo. Entonces son un montón de vehículos, un montón de microbuses que están saliendo. Así que no son como un buen tráfico. Pero ya estamos aquí a medianoche disfrutando de la vista de Antaco como última actividad que vamos a hacer prácticamente este día del festival de los farolitos. Esta es la cruz que puedes ver prácticamente desde el centro del pueblo. Hoy estaba especialmente iluminada más que otras veces y está muy bonito acá. Así que no sé si todos los días este es igual, pero por lo menos hoy pudimos subir a esta hora hasta aquí. Así que bueno, creo que es hora de retirarnos. Nos dieron solamente 12 minutos para estar aquí. Hay que volver. Así que vámonos. Y bueno turistas, ya regresamos al parque central y aquí como si nada hubiera sucedido, ya está completamente vacío. Todos los turistas se fueron ya. Nos hemos quedado todos los que estamos alojados acá en el pueblo. Y ya regresamos de Estadio de la Cruz. Consejos, si quieres venir y disfrutar el próximo año, el festival de los farolitos. Número uno, te aconsejamos que mejor te quedes en el pueblo. Y si quieres quedarte acá en Antaco, tienes que reservar con bastante anticipación. Nosotros logramos encontrar espacio en el hostal que te hemos comentado en este video y que te hemos recomendado. Porque recién lo abrieron. Si nosotros nos hubiéramos tardado un poquito más, este no hubiera estado disponible. Creo que no hubiéramos encontrado alojamiento. Estaba todo completamente lleno a 15 días antes. Así que si quieres encontrar algo, búscalo con anticipación. Segundo, la comida. Acá viene tanta gente que se llena. Así que por experiencia quizás sería mejor que trajeras tu alimentación y aseguraras de esa manera que si vas a comer. Porque si no, te va a tocar hacer o colas o si es posible perder la comida. Porque nadie nos quería vender y milagrosamente encontramos un par de hamburguesas por ahí para poder comer. Tercero, tómalo en cuenta. Hay cosas que se encarecen por la cantidad de turistas, por la cantidad de afluencia y de demanda. Hay cosas que se encarecen. Y debes de tómalo en cuenta dentro de tu presupuesto. Por ejemplo, el viaje que acabamos de hacer generalmente hubiera costado 2 dólares o 1 dólar. Y nos costó por la hora y por la fecha 3 dólares por persona. Para subir hasta el mirador de la cruz. Así que tómalo en cuenta dentro de tu presupuesto. Tercero, trata de venir lo más temprano posible. Porque a partir del mediodía comienza a llenarse y generalmente lo que hacen en un ataco es cerrar las calles. Y todos los vehículos comienzan a estacionarse en la carretera. Eso quiere decir que te va a tocar caminar un montón y dejar tu vehículo bastante lejos. Si haces tu viaje de día, tienes que saber a qué te atiendes. Hacer grandes colas, a tráfico pesado, a que esté lleno, a que te tengas que ir noche. Que tengas que esperar que la mayoría de la gente salga. Por lo menos ahorita ya es las 12 y media creo. Ahorita por lo menos es la 1 de la mañana y hasta ahorita está algo vacío el tráfico. Y eso que todavía hay buses y tours en la salida de Ataco para irse. Así que todos esos tips tómalos en cuenta. Planifica bien tu viaje. Planifica bien ya sea Semana Santa que también es bastante popular. El festival de los farolitos y otras actividades que se realicen en la ruta de las flores. Tómalo en cuenta con anticipación tu alojamiento, tu alimentación. Y prepárate mentalmente para toda la actividad pesada que va a haber. Por lo demás te agradecemos por habernos acompañado en este video, en esta experiencia. Esperamos que hayas disfrutado junto a nosotros lo poquito que logramos mostrarte de Ataco y del festival. Gracias por estar ahí siempre. Nos vemos en el próximo video. Y como terminamos y comenzamos cada uno de nuestros videos. Yo soy Juan, esto es CULTUR, démosle viaje.